Corazón a Corazón es una organización sin fines de lucro, creada por las hermanas escolares de Nuestra Señora. Sirvimos a la Comunidad Latina de Sur Chicago. Ofrecemos clases individuales de inglés como segundo idioma, un programa extraescolar, un programa académico de verano y clases de computación. Nosotros creemos que la educación es la clave para el avance de nuestra comunidad. Para más información, visítanos en el web.